Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía, Jessica en punto. Para una mujer espectacular, empoderada y soberana, ella es la soberana típica del año y estrena su canción ya hace unos días, una loba vestida de mujer, representando a la fémina en el típico, nuestra hermosa Raquel Aria. Hola, 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 Raquel, la estrella, me encanta el estilo de Raquel, mi amor, así, aparte de ella dijo, como yo voy para Jessica en punto, y ahí lo que funciona es el rosado, déjame llevarme todas las abstenciones, sabe mucho su cosa, tengo que robarme el show, normal, normal, además decir que cuando la mujer es típica, la mujer entonces tiene sabor y es alegría, eso es lo que tú proyectas con ese look y con esa alegría. Bueno, ustedes también, los que quedaron tuyos. No, para nada. Señores, canciones típicas que todas hemos bailado, escuchado, porque te fuiste, dulce amor. No, a mí la que me gusta es. La que la más chapeada. La chapeamos. No sé, porque no he escuchado el vecino. Y el vecino se lo dio ya, ya se lo dio. Sí, estoy casi dándose. Sí, no sé, y me llama Gandía, y cuando yo le llevo la cosita a mí. Oye, mira, ¿tú sabes qué? Porque nosotros las mujeres somos Gandía, no queremos puntica ni medio si no lo queremos entero. Ah, ya tú sabes, el arroz, ustedes saben. Así que... Raquel, Raquel, tú sabes que esta gente son de aquí, de Santo Domingo, y no sabe que el arroz viene por puntilla, viene por grano entero. Por grano entero. Sí, mi amor. El arroz es por grano entero. Ella está diciendo que no le gusta la puntilla. Entonces... Mira, hablando de eso, no de la arroz, sino de la puntilla, de la puntilla. Hablando de eso, mira, yo creo que en el género musical, que más se acerca el doble sentido, más se acepta, más se consume, es en el típico. Es en la música típica, en la música, el merengue, el merengue típico. La bachate mucho también. La bachate también, pero más bien en el típico. En el típico se acepta, se consume, se baila, se saborea. Sí, se consume. Y le encanta al público. Sí, también así. Pero, tú sabes, y Raquel que me corrobore ahí, el típico tiene su doble sentido en el sentir de que tú comienzas con una canción, y es ahora que se ha cambiado la versión. Porque antes te decían las cosas como atento a campo, y ese algor del campo, ese sabor que parece que es tan rico. La ruta está feliz, yo no sé qué Raquel ha dicho. Ay, porque es que ya sabes, yo vivo esto. Raquel, dile que yo sé si va a ella y tener una leyenda hacia el lado de uno, mi amor. Es una leyenda. Entonces, imagínate. Dile de la loba vestida mujer. Hay que dejarla que se desahogue, como yo digo en la fiesta, que a veces nos dejan que una mujer se desahoga. Y uno se desahoga cuando le gusta un tigre. Ay, me gusta. Pero ustedes la ven así picante, pero es tremenda mujer, tiene una familia hermosísima, su familia siempre la acompaña a todos lados, y tú distingues lo que es tu vida personal de la laboral, pero sigue siendo picante. Claro, tú sabes que no me puedo salir de ahí. Dime de la loba. No puedo, bueno, la loba. Quise hacer algo más sano. Bueno, conocí un portugués, él es el dueño de la canción, él es el escritor de la mayoría de canciones de Roberto Carlos. Oh, wow. Creo que también le hizo la de, cosa de él, de Miriam. Esa es cosa de él. Él es el dueño de, entonces nos conocimos en una grabación, y él dijo, me gustaría que tú cantes esta canción, que la grabes tú. Pero entonces el video es muy particular porque sales disfrazada. Sí, porque la canción se llama Una Loba Vestida de Mujer. O sea, lo que quiero dejar dicho con el maquillaje, que cuando tengo mi parte de fiera, como de, tú me entiendes, de loba, y mi parte mujer. Es lo que quiero dejar dicho, porque como que el tipo quiere como resolver sin llevarla a donde tiene que llevarla, al matrimonio. Y aprovechándose de la pobre loba. Oye, lo que dice. Sé que quiere encender mi piel, llevarme a cenar, pero no te creo. Solo quiere besar mi labio de miel, para hacerme loba de tu deseo. Sé que quiere volar conmigo en tu coche, para que yo no te pille como ayer. Pero tendrás que quedarte toda la noche, porque soy una loba y te romperé la piel. ¡Uy! ¿Te encantas eso a tu pareja en el oído cuando ustedes están ahí como por hacer el chaca chata? No, 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 no. No, 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 no. Hombre, ahora me voy. La chanta y toda chaca chata. Discúlpame, ¿dónde tú vas a tener piezas estos fines de semana? Porque como que me interesa tener un show de eso. Me interesa. Bueno, vámonos para Santiago. ¿En dónde allá? ¿Quién tiene el dinero ahí de ustedes? En el jueves 9 vamos a estar aquí, en Ferro. En Ferro, nítido. Tú me investigas. En el jueves 9. Yo te lo investigo. Mira lo que vamos a hacer, Raquel. Averigua esa vaina para que vayamos para allá, a deflecarnos. Vamos a hacer un remix, un popurrí de tus mejores canciones. No hay problema. Vamos, muchachos, vamos a bailar. Pues Illaela puede hacer, señor, coge la cordeón. No, pero Jessica está en ese día. Mi marido, salga de cuerpo. Ay, sí, verdad. Mi propósito es... Mira, se goza Jessica. Yo sé. Una vez Jessica me entró y yo le canté algo. Ahí va, amiga, amiga, ahí va. Jessica Pereira, ven a vos. ¿Tú te acuerdas de eso, Jessica? Señores, pero ella tiene una melodía en esa voz. Sí, sí, tiene una melodía. ¿Por qué te fuiste dulce amor? Te fuiste dulce amor. Te fuiste dulce amor. Me ha dejado sola y triste. Y me queda de dolor. La crema, papi. Esto se siente el vecino para que le haga el mambo. Y el vecino mío Ay, que me llama Gandía El vecino mío Y me llama Gandía Y cuando yo le llevo Ay, que la cosita es mía Cuando yo le llevo Ay, que la cosita es mía No quiero la punta Ni tapas por el medio Ay, mi madre No quiero la punta Ni tapas por el medio Oye, lo bien Yo lo quiero entero Ay, Dios mío, lo bien Yo lo quiero entero El mambo Vamos a la punta Ay, mi madre Ay, mi madre Oye, me dio esta bonita buena Señores, todo a gusto Para unirse para una fiesta A ver, a mi mambo ¿De qué te vas a tocar a mi? ¿De qué te vas a tocar a mi? ¿De qué te vas a tocar? No, mira Raquel Raquel, no Faltó Faltó la que me gusta Mira No, no, no Faltó la que me gusta La grama Chapea, mi amor La grama Ay, papi Papi Por ahí no Que me duele esta baila Ay, Dios mío Por la madrugada Yo soy media chiva Por la madrugada Yo soy media chiva Me chapea la grama De abajo pa' arriba Me chapea la grama De abajo pa' arriba De abajo pa' arriba Me chapea la grama Y duro que está Y duro que está Rico Rico, rico Ve acá Raquel Ay, Dios mío Me han propuesto cosas que son Como qué Que yo nunca voy a llegar a ella No creo que sea buena ni de eso ¿Eh? ¿Una jipeta te ofrecieron? ¿Qué? ¿Un apartamento? ¿Un apartamento? ¿Un apartamento? ¿Un apartamento? No Yo pensé que tú Yo pensé que tú Era de pa' allá De Santiago Rodríguez Yo nací en un lugar Que por cierto No practicaba lo que era el parto Que en el Darío Contrera Yo nací ahí Estudié en la Panamá En la Venezuela Y me crié en esa zona ¿Tú crees que Como tú Mujer típica Ahora mismo Se está facturando bien A nivel de fiestas A nivel De A nivel de las fiestas públicas Y también privadas ¿Crees que se le está dando la fuerza El típico Con la conexión que tiene esta música Con la gente? Porque aquí todito Nos pusimos eléctrico Eso está riquísimo Se corresponde Se corresponde El agua y la popularidad Que tiene entre nosotros Los dominicanos Este ritmo Con los beneficios económicos Sí, claro que sí Ahora mismo Bueno Te digo que el que le da importancia Al trabajo que hace Puede Generar buen dinero Pero si tú no le das carácter Tú no vas a ganar ¿Cuántas fiestas tú haces a la semana? ¿Cuántas fiestas? Háblame Depende Depende Porque tú sabes que hay Fines de semana Aunque me quieran Yo no voy a repetir Muy pronto en lugar En lugar No me manejo así ¿Tú me entiendes? Entonces En la semana Podemos tocar tres fiestas Pueden tocar La semana entera Pero hay semanas Que nada más Tocamos dos ¿Tú sientes que si te expones demasiado En un mismo lugar Puede como Suavizarme ¿Qué le pasa a todo el mundo? Mucha exposición En este mundo En este mundo del típico Que sabemos que el fuerte son los hombres ¿Cómo ustedes se pueden sentir y catalogarse Que estás tú, está Fefita la Grande? Son muchísimas ¿Cómo tú te sientes con esta nueva camada? Como la Barbie De la acordeón también ¿Cómo es el renglón ahí de estos hombres? Que ahora mismo todo el mundo coge un acordeón Y quiere ir a la mujer Pero espérate Y está el rubio en la acordeón rompiendo Sí Por eso le estoy diciendo En el sentir que los hombres Son los que llevan como maestros Los predominantes Los predominantes Desde siempre Lo que pasa es que Yo pienso que cada quien Que hace un buen trabajo O la gracia de Dios Que te acompañe Creo que Eso es lo que me ha ayudado a mí Porque como mujer A nivel Vamos a decir ¿Cómo te digo esto? La palabra ¿Cuál? ¿Cuál? Tú sabes que muchas veces El típico Pues se pega aquí Pero yo Por la gracia de Dios Por la misericordia Yo me he pegado internacionalmente Sí Porque es lo que La grama chapía Que lo canta una Carby y cosas así Y dulce amor Entonces yo Tengo que decirte Porque te tengo que hablar de mí Venga ¿Tú no te llamas Carby B Por día? Para hacer tu diligencia Nosotros Sí Tú sabes Porque ella es muy Seguidora de mi música De mi merengue ¿Y has hablado con ella por día? Por Whatsapp No por el Instagram Instagram Sí Y tú no has dicho amiga Diva vamos a grabar Tu diligencia Tú sabes que yo nunca he usado eso Con ningún artista ¿Es verdad? No Todo lo que yo he ido logrando Es porque Dios Lo ha ido mandando A su tiempo Porque no ¿Y cómo usted ve Las colaboraciones? O sea Pedir las colaboraciones ¿Ustedes lo ven como Una molestia? No Yo soy de las que piensan Que todo lo que se va a dar Porque está escrito Es porque se va a dar Es porque se va a dar Ok ¿Sabes por qué te lo digo? Porque cuando yo comencé En música Yo tenía 12 años 11 para 12 Y a mí me escuchó Una casa disquera Cantar Inmediatamente A mí me contrataron Ella tiene su gracia Sin tú hacer nada Igual que Dulce Amor Yo duré muchísimos años Sin tocar Porque estaba Con el grupo cristiano Y ese tema Se pegó Así de la nada Sin pagar nada Y nada Entonces yo creo En las cosas Que Dios hace Que permite En nuestra vida Por algo la permite Raquel ¿Te gusta lo que está pasando Con el movimiento típico? Porque ha sido Se ha revolucionado Ha crecido En una condición Maravillosamente Pero ahora falta Que los colegas Típicos También se fajen A trabajar Y a escribir Ellos sus propias letras Cada quien Que haga una línea ¿Qué tú dices? Porque eso es lo que ha ayudado Los bachateros Los bachateros Cada quien Tiene una línea Díglos Amelo ¿Tú entiendes Que los tipiqueros No hacen sus canciones? No hacen el trabajo Que se necesita hacer Ahora mismo La música típica Está en su mejor momento ¿Verdad? Pues entonces Vamos a trabajar Todo el mundo Tú eres Jessica Pereira Y yo soy Raquel Aria O sea que yo no Pero que cuando Vayamos a tocar Una fiesta Aquí está tocando Ahí Jessica Y allá Raquel Y aquí la rubia De fuego Ah pero es así Así es Pero los bachateros Hicieron eso Y se esforzaron Cada gente Luis Valga Antonio Santos Zacaría Yo de vera Son diferentes El chaval todito Son diferentes Todos los unidos Entonces eso yo quisiera Que los músicos típicos No lo vean como crítica Sino que lo vean para crecer Que se pongan todos A uno a hacer eso Porque hay muchos Que están trabajando Hay muchos Que están trabajando Pero pocos Y somos muchos Y somos muchos Podemos todavía Lograr muchas cosas Yo te voy a hacer una pregunta ¿Qué tú opinas Con lo que está pasando Con la familia de Tatico Enrique? Bueno de eso yo hablé Y cerré ese capítulo Sí pero yo quisiera Que tú Porque aquí hay personas Que quizás no tienen el conocimiento Porque yo estaba trabajando En un proyecto Con Baby Swing típico En Santiago Y veo Yo entiendo que los muchachos O sea Uno de los hijos de él Y la ex esposa de él O la esposa que tenía Creo que se han manejado mal Porque están enterrando a Tatico Sí Con eso Y también Si fueran a cobrar A cobrarle a la gente Porque yo no puedo hablar De que ellos me han cobrado A mí Nada por el estilo Pero si fueran a hacerlo Deberían de hacerlo Ya contando del tiempo No contando lo viejo Porque imagínate a Fefita Claro Si le van a cobrar a Fefita Pues le van a cobrar todo Porque Fefita Todo lo merece Que casi me tocan de Tatico Es verdad O en letras diferentes Que Fefita se acostumbró A escribirle la letra O no sé quién se la escribió Y le ponía la música de Tatico Entonces imagínate tú ahora Esa señora A este tiempo Diga a cobrarle tu dinero Eso es cobrarle la vida en Teja Eso no se puede Tu relación con tus compañeros Es el típico Porque en un momento Tú sabías que habían sus cosillas Yo respeto a todas A todas le Quisiera dar la mano Si se la dejan dar Pero que no se la deje dar Que le vaya bien Y que Dios la acompañe Amén Amén Ay ¿Quién no se la ha dejado dar? No, no te preocupes Te digo Hay la desigualdad Yo hace mucho tiempo Que he ido soltando Porque antes yo me cargaba mucho Porque yo soy una mujer Que yo amo al prójimo Me gusta Que la gente se sienta bien Pero si tú te quieres Ir por esa barranca Yo te voy a tener que dejar ir ¿Soltate? Porque yo no puedo echar de eso Ya Échame encima Todas las cosas Porque no se puede Y yo Comprendí Que en la música Como decía aquí la rubia Hay un egoísmo Que tú Si tú tienes un mérito No te lo dan O sea Cuando yo me retiré Música Yo dejé Lo que es la música Típica Cobrando dinero Porque antes de yo retirar Lo que cobraban Era dos pesos Yo dejé cobrando Pero Eso te lo estoy diciendo yo Y quizás te lo diga El prodigio Que lo reconozca Y tú Que es verdad Raquel Estaba en su mejor momento En ese tiempo En ese tiempo Estaba en mi mejor momento Y cuando surgí La misericordia de Dios Te digo Me amparó otra vez Porque salí bien Y cobrando Ese saborcito Con María Díaz Ya quedó En el olvido No, no Eso no Es que a mí Eso no me hace nada No me hizo nada Porque imagínate Yo siempre me mantuve pegada Sí Y tú no puedes Hacerte nunca conmigo Porque siempre va a estar En mi sombra Si te preguntas El tema ¿Quién era la que estaba sonando? Raquel Y entonces ¿Para qué vas a discutir? Eso sí soy yo Ya eso a mí Ya lo que es Que si me untan aceite Me vas a rebarar Y cuando tú estás cumpliendo años Que tú haces esto Para que se vayan Mira Vamos a cerrar Invitando a todos Que vayan Y descarguen La canción Que la escuchen En todas las plataformas Una loba vestida de mujer Raquel Esta es tu casa Vámonos cantando un poquito Está bien No hay problema Dale Vamos arriba Tú puedes hacer una invitación Yo no dejo de cantar A nosotros no bajo el ánimo Que suba Que cante Ten cuidado Soy una loba Y no me dejo acorralar Si crees que soy una boba Tu chico malo 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 Soy una loba Y te voy a devorar Una pizca de picardía Dos tazas de información Tres cucharadas de entretenimiento Y Jessica al gusto La receta perfecta Para la radio del mediodía Jessica en punto